Me dio la mano y me dijo niño, lleve la mía hacia mi bolsillo Ella sonríe y me sacó el cuchillo, yo que pensaba sacar el anillo Estoy sentado tranquilo comiéndome todo el marrón Me metieron en Ciudad Juárez, pero sin arma ni munición Y yo que tenía pensado que toque pasar a escuchar a mi músico Pero están todos metidos en cabina, ciegos y sordos por la ambición Tengo agua y tiene ese callejón, calentando el motor del camión Voy a llenarlo de pasta cara descubierta pa' que en todos momentos sepan que fui yo A las cuatro estoy con las dos, piloto el avión con un solo motor Y yo que tenía pensado llevarte a Bahamas y estamos en medio del mar en llamas Preguntando me ama, a doscientos cayendo perdona te llama Llega un momento en la vida que todo Cesar pierde su pulgar Todos quieren joder con el juez, pero quien manda el jurado popular A mi ya no me conoce ni Dios, no voy a entrar por la puerta de atrás Cambio de nombre no de ciudad, estoy donde siempre tengo inmunidad Estaban pensando en venir a cobrar Algo me dice que todo va mal Yo cambio de nombre no de ciudad Lluvia, toca, nada me puede empapar Estaban pensando en venir a cobrar Algo me dice que todo va mal Yo cambio de nombre no de ciudad Lluvia, toca, nada me puede empapar Estoy cavando el juez, pero pa' guardar la voz Con billetes de quiniel, que ellos dicen que han robao Pero todos unos movie con actor y decorado Que le paguen a los detrás, que le den certificado Unos Kanye y otros de Long West Tú seguro y yo tiro de tres El entrenador me tiene loco Pero todo es poco cuando sabe quién es Aunque pagues siempre debes algo Nunca subestimes la patas de un galgo Porque todo llega aunque no esperes algo Así pagaron lo que valgo Estaban pensando en venir a cobrar Algo me dice que todo va mal Yo cambio de nombre no de ciudad Lluvia, toca, nada me puede empapar Estaban pensando en venir a cobrar Algo me dice que todo va mal Yo cambio de nombre no de ciudad Lluvia, toca, nada me puede empapar